Luego tenemos un segundo aspecto es la autorregulación que nos permite dominarnos, que nos permite también saber cuándo nosotros podemos pasar a la parte conductual de una emoción y cuándo nosotros sabemos cómo no controlarla exactamente, pero si no controlar nuestra reacción. Entonces algo importante es que aquí mencionan algunos de ustedes que han sentido ansiedad, creo que la ansiedad en general es una de las emociones más frecuentes en este periodo de tiempo, es súper común que personas de diferentes edades están experimentando ansiedad porque viene de las preocupaciones, de la incertidumbre, viene de no saber qué va a pasar en el futuro, de la falta de control, entonces es una emoción bastante común. Entonces la autorregulación nos sirve primero para reconocer como los momentos en los que estamos sintiendo algunas de estas emociones que puedan experimentarse como incómodas, pero nos ayuda para, por ejemplo, no ponernos a llorar en medio de una clase o nos ayuda para no faltarle respeto a alguien como a un profesor si estamos recibiendo clases, etc. Entonces la autorregulación es súper importante porque nos ayuda a saber con cuáles recursos cuento y cuáles son los que tengo que buscar, y también a saber nuestros estados de la mente. Por eso es que mencionaba un poquito como de la fase de las emociones o las manifestaciones, porque si usted ya sabe cómo se está comenzando a sentir ansioso, ya sabe que viene esta emoción, entonces la podemos gestionar y controlar. Primero validarla, pero también saber que vamos por partes.